Este bálsamo no cura cicatrices, esta rumpita no sabe enamorar. Este rosario de cuentas infelices, calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arde, este teléfono sin contestador, la llamaré mañana, hoy se me hizo tarde, esta forma tan cobarde, de no decirnos que no. Este contigo, este siti tan amargo, este reloj de arena, de la arena. Esta hueca de besos, este lontano, estos pantalones largos, para el viejo Peter Pan. ¡Vamos!